El presidente va a colaborar en esta colecta de la Liga Perona de Lucha contra el Cáncer. Antes de llevar a nuestras hijas al colegio, a que hagan todos los problemas que tenemos hoy día y mañana para colaborar con la Liga contra el Cáncer, que ustedes saben que está haciendo una labor magnífica. A ver, ¿va a colaborar el presidente Romina? El presidente también colabora, está con sus niñas, con la primera dama, Nadine Heredia, Hilari y Nahori. El presidente también pone su óvulo, su colaboración, para poder formar parte de esta colecta. Presidente, son ocho mujeres al día las que fallecen como consecuencia de cáncer de cuello uterino. Por supuesto que hacemos un llamado, pedimos a todos los peruanos y peruanas que estos dos días aprovechemos sin colaborar con algo, mucho o poco. Lo importante es que todos nos solidaricemos con una batalla que tenemos que luchar todos, que es el cáncer. Y nadie está libre del cáncer, el cáncer no distingue clases sociales, no distingue sexo, no distingue edad. Cualquiera puede estar inmerso en un problema de cáncer, un problema oncológico, y creo que esta es una forma de decirle no al cáncer, luchando y colaborando con la liga contra el cáncer, que entre hoy día y mañana, ¿no? Dos días. 15 y 16. Así es, entre 15 y 16 vamos a estar todos los peruanos unidos en la lucha contra este flagelo. Esas son las latitas en las que todos tienen que depositar su donación, ¿cierto? Así es. Es la colecta pública del liga contra el cáncer, 2011, y yo las felicito a ustedes al voluntariado, pero déjenla que las vean, pues también, ¿no? A este voluntariado que está haciendo un trabajo bastante encomiable, ejemplar, de estar sacrificando también un día de su vida personal, en dedicarse un día a la colectividad. Ojalá que todos tuviéramos una posibilidad. Así es, está saliendo con toda la familia buscando a los peruanos que colaboren. Así es, así es. Con toda nuestra familia estamos colaborando y que todos en Perú colaboremos. No hay, vuelvo a decir, no hay distingo de clases. El cáncer tampoco hace distingo de clases, así que todos tenemos ahora la obligación moral de colaborar por nuestra cuota. ¿Una colecta que se da, presidente, cuando han fallecido en el BRAE? Dos efectivos finales en el BRAE, lamentable. El día de ayer en la noche tomamos conocimiento de este lamentable hecho. Nuestra solidaridad con la familia lo hemos hecho y el día de hoy debemos estar recibiendo a estos dos valientes oficiales que han fallecido en el cumplimiento de su deber. Un teniente coronel y un capitán del ejército peruano que, en cumplimiento de su deber, de manera heroica, han entregado su vida. Una aeronave que ha sido averiada y que el copiloto ha podido llevarla a san y salva con todos sus integrantes que se encontraban en ese momento a un lugar cercano de la zona, poniendo en salvaguarda al resto del personal militar. Hay otro, un suboficial que tengo la información, que ha tenido una herida grave en la pierna, que ya fue evacuado al hospital militar. Así que, primero, nuestra solidaridad, nuestra congoja por esta situación de peruanos y peruanas que también están dando su cuota de sacrificio para que todos podamos vivir con tranquilidad. Eso a veces no se mide, la labor de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada no es una empresa que fabrique algún producto tangible. La Fuerza Armada lo que está empeñada es en producir tranquilidad, confianza en todo el territorio nacional y, en este caso, en zonas donde históricamente el Estado no estuvo presente. Y también nuestro rechazo, nuestra indignación frente a este acto de cobardía, este acto de insanía de gente que cree que va a cambiar la voluntad de los peruanos por la vida de la Fuerza, que hay gente que cree que desde ahí va a implantar a todo el pueblo peruano una forma de vida que no es la que queremos nosotros, la que rechazamos. Todo el Perú rechaza a esos miserables que están levantados en armas contra el pueblo peruano.